Muy buenas a todos y a todas, esto es LeFootballing y hoy nos preguntamos ¿Qué cantante es cada equipo de la liga? Comenzamos Bueno Rulo, hoy un vídeo especial, un vídeo que se va a hacer largo Sí, seguramente Posiblemente, está un poquito traído de ideas de cierto canal de YouTube que les va bien haciendo cosas parecidas pero con equipos ingleses Es verdad que justo el tema cantantes nunca lo han tocado No lo han tocado todavía, han trabajado tema actores, presidentes del gobierno Sí No recuerdo qué más Marcas Marcas, es verdad Este canal es la media inglesa, por si nos van a pedir algo pues bueno No tenemos dinero Lo tenéis en la descripción por si acaso, por si no lo conoce alguno Es un vídeo que de verdad, pedimos perdón de antemano Hay que aclararlo desde el primer momento Pedimos perdón de antemano a todos los cantantes que se vayan a sentir ofendidos A todos los equipos que también Pero también hay que decir que cuando uno se ofende a sí mismo, también es como que ya está curado de espanto Efectivamente Es como cuando dices, Teruel no existe, pero soy de Teruel Entonces puedo decirlo Claro, a ver, nosotros no somos de Alavés, por ejemplo No, pero tú eres cantante Efectivamente Artista Además, en este caso, a mí me encanta el fútbol, pero es que además también soy cantante O sea que yo creo que ¿Tú cómo te defines como artista o como cantante? Porque muchas veces se llaman artistas Así mismo los cantantes Es difícil catalogarme de cualquiera de las dos cosas A mí me gusta llamarte el guitarrita, es la verdad Precisamente la guitarra no soy ningún prodigio Pero vamos a decir artista Yo creo que queda mejor artista Vamos a empezar Por cierto, corto de pelo nuevo Bien Gracias Tienes un poquito de flow, Robert Sánchez Pues muy bien entonces Muy bien entonces Que por cierto, parece cantante Robert Sánchez Tiene un toque de cantante Y ya lo he dicho yo Que te cuela por arruin Sí, sí, sí Bueno, en fin, que esto es de la Premier League Vamos, ya Empiezo yo Empiezo yo con el Athletic Club de Bilbao Equipo que ha estado toda su vida en Primera División Sí Y un equipo que Difícil no relacionarlo Con el mismo grupo que hay en el equipo Que es Orsay Liderando a Siervilla Libre con la trompetita Que hay muchos memes, muchos memes Pero cuidado A Siervilla Libre Ajá Tocada tú ¿Qué más está? Está Deque Sí Está de Marcos Sí Está Valenciaga Y... Bueno, si los tengo por aquí Dani García Y Mikel Vesga Ah, Mikel Vesga Grupazo En realidad Se nota que no han tocado mucho, eh Que están empezando, yo creo A ver, es el único club Seguramente de todo el club español Como para ponerle Sí, sí Te quiero decir Así que la primera Ha sido fácil Yo voy a... Patelita, patelita Voy con el primero mío Que es el Rayo Vallecano La verdad es que esta Es de las que menos me gusta Un poco cogida con pinzas Es que hay que poner Poneros a pensaros Claro, es que van a decir De algunas De qué Tenemos que ir Es un 20 equipos Es muy difícil Sí, claro Y he escogido Pues bueno Vallecas evidentemente Ya menos Pero es verdad que ha sido Un barrio marginal Durante varios años Con leyenda Con leyenda Con leyenda, ¿por qué? El barrio mítico Ah, vale, sí, sí Pensé que decías que tenía Alguna leyenda Y yo relacionado Con otro cantante Que sale de barrios marginales Y que de hecho Pues oye Están ciertamente A una distancia Medianamente cercana Y es Jincho El rapero Jincho La gente fuerte Yo Si no iba a ser Por los porros No sabría quién es O sea Pero los porros no Los porros no El mensaje es súper importante Y Y la verdad que bueno Cogía con pinzas Es verdad Pero Aquí está el primero de Jincho Que oye Rapero que a mí no me gusta Pero que le deseo Todo lo bueno del mundo Igual que al Rayo Vallecano Esta temporada Sí, sí A todos estos equipos Les deseamos lo mejor Por supuesto Atlético de Madrid También tenía que ser Una muy evidente He puesto a Joaquín Sabina También a Leiva Que también hace poco Han sacado una canción Que se llamaba Partido a partido Que está muy bien Que te recomiendo Que escuches Del Atlético de Madrid El himno del Atlético de Madrid Del Centenario Está hecho por Joaquín Sabina Pues que te voy a decir De Joaquín Sabina Una leyenda de figura Más importante En la música En España O sea que Tenía que estar Con el Atlético de Madrid Continúo yo Con el Celta de Vigo Y es verdad Que el Celta de Vigo Dices Bueno es un equipo Un clásico De la liga española Nunca ha estado Digamos en lo más alto Pero Es un equipo igual Sí, un equipo de mola Siempre ha tenido buen nivel Además Bastante Un fútbol bastante atractivo Sobre todo en los últimos años Pero como ha empezado Un poquito Ñe 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 Mal, mal Eso no importa No, no La verdad que da igual Y tiene un líder Que evidentemente Yo creo que es El mejor futbolista De la historia Del Celta de Vigo Algunos dicen De Mostovoy Yo no voy a jugar al ruso Yo tampoco Pero Evidentemente Este líder El día que no esté Es probable Que el Celta Ojo Cuidado Porque ha habido años Que literalmente Era un equipo De un futbolista Que estaba colista Volvía Este futbolista Que en este caso Va a ser cantante Y se salvaba Evidentemente Estamos haciendo la comparación O el simil Entre Iago Aspas Y Hay varios Pero bueno Amaya Montero Con la oreja de Van Gogh En este caso El grupo Es la oreja de Van Gogh Que se fue Que se fue Amaya Montero Y No fue lo mismo No No fue lo mismo El futuro pues Amaya Montero Es Iago Aspas Si claro Si Bien eh No no está bien Bien Lo primero También queremos pedir disculpas A cualquier afición Que se vaya a sentir Insisto Ofendida Porque hablemos De su equipo Sin Ojo igual se va Iago Aspas Y vuelve en remolio Vamos a seguir Habrá que verlo Ahora vamos con Los Asuna Los Asuna Es buena eh Explica tú Yo aquí no voy a hablar Bueno Los Asuna Es un equipo Que juega en la provincia De Navarra De Pamplona Además Que es la capital Bueno y en Pamplona Se suele hacer Una fiesta mítica En España Que son los San Fermines Y mucha gente Va a los San Fermines Además de pasárselo bien Pues quizás a beber Un poquito de vino Un poquito de De alcohol Y precisamente por eso Lo hemos relacionado Con la moda La meravillosa Orquesta Del alcohol Ya está aquí O sea Que Está buena eh Está buena eh Completamente Además Hay que decir que Osasuna es un equipo Que dentro de la gente Que sigue el fútbol español Aquí en Cantabria Quizás hay algunos Que no le tienen tanto cariño Mítico Osasuna Sí Pero yo creo que En el fútbol español Tú tienes ahí Un cromo de los Asuna Precisamente Sí De Enrique Gallego Además eso O sea que Es un equipo que cae bien Un poco del Equipo del pueblo Y la moda La verdad es que en España También es un poco un grupo El grupo del pueblo Esta es muy buena Sí La ha pensado Hay que reconocerla Hay que reconocerla Malísima Pero bueno Yo voy a continuar Con el español Equipo que no te cae De todo bien Nada bien El grupo Creo que tampoco te gusta En el César Tampoco nada bien No eres hater Pero no te gusta No O sea que lo escuchamos Pero Y que hay más Español Que Taburete Ya está Es que Español Taburete Claro Taburete Español Eso es No no Si es que la relación No tenía mucho más que No Aunque estamos hablando De un equipo que es de Cataluña Aunque sea en español Pero siempre Son los tipos de Banderita en el cuello Sí 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 Hay cosas Soy de Cataluña Y de Barcelona Pero eh De españita Español Y evidentemente pues Más español que Taburete No hay que explicarlo Muchos tampoco La verdad A la gente que no sea de España Eh Como los pros Además Raúl de Tomás Ahora últimamente Iba a ser look De un gomino para atrás Ahora últimamente Camisita No pero antes Iba No Pero así como Sí pero Pero no rollo Mauricio Colmenero Ahora un poco sí 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 Buen look español Buen look español Lo que iba a decir Que para los que no sean de España Que nos vean Ya como los pros Rollo Por si no lo entendían Bueno Es un grupo español Que Es muy español Si tenemos que explicar Todos los grupos Vamos con Me toca el Oh el Cádiz Cádiz Equipo que jugaba Que bueno Que este año Y el año pasado Jugaba en fútbol quizás Fantasía No tan divertido Como el grupo Con el que le hemos relacionado Que es Andy Lucas Equipo mitiquísimo Grupo Perdón Claro al final Tanto relacionar Grupo mitiquísimo En España Que divierta a todo el mundo Yo creo que la ciudad de Cádiz Y el equipo de Cádiz También le tiene cariño Prácticamente todo el mundo Sí Quizás ahora nosotros Otros no tanto Pero Bueno Andy Lucas Un grupo que Se distinguían como El gordo Y el flaco Y ahora ya Pues se han igualado También Se han igualado También Entonces bueno Pues el Cádiz Andy Lucas Dos gaditanos de pura cepa Sí, sí Se les nota Se les nota Yo voy a pasar con Mi cuarto equipo Que es el Mallorca Y diréis Bueno Mallorca últimamente Que ha fichado Se te vienen a la cabeza Nombres Yo que sé Ángel Rodríguez Ángel de Zedrafe Pero te puedes pensar Y dices Kangin Lee Mira un Un coreano Sí, bien Takefusa Kubo Que además En dos ocasiones Vaya japonés O sea Tienen dos jugadores Que juegan la misma posición Y les fichan Y dices El año pasado Ficharon a Ki Sun Yuen Que es un centrocampista Están en Newcastle No jugaba nunca Fue al Mallorca Es que ni sé quién es Tampoco jugó mucho Le dieron el 10 Eso sí Llevaba el 10 Se diría al que llevaba el 10 Y le llevó él Y bueno pues eso Pero es que la cosa Es que el Mallorca Ha fichado a cinco asiáticos En los últimos 16 años Que distaré rápidamente Como he dicho Kubo Kangin Lee Ki Sun Yuen Ya se está viendo esto Esto es En el último año Un tal aquí En 2011 Le ficharon ¿Sabes de qué jugaba? Sí ¿Sí de qué? En el Mallorca Y en 2005 Yosito o Kubo Que si hay algún Que yo Yosito o Kubo Sí Bueno pues evidentemente Hemos relacionado al Mallorca Con BTS Una banda mítica de K-pop Drew es muy fan Sí Me encantan este tipo de grupos La verdad es que es una factoría de música Que me apasiona Yo me sé prácticamente todas sus canciones Y pues el Mallorca BTS Como Como has dicho Yosito ¿Cómo es? O Kubo Yosito o Kubo Como ha gustado mucho el nombre Yosito sobre todo Como Kubo Y el hermano mayor O algo así Yosito Kubo A la vez Había una fácil también con el a la vez Pero hemos decidido también Enroscarnos un poquito Porque el a la vez También tiene Una relación Con un grupo mítico en España Que es Izal Que hizo el himno del centenario Pero hemos dicho No, no, no Muy fácil Demasiado Demasiados fáciles Llevamos ya Hay una persona En España Que tiene una canción muy famosa Sí Muy mítica Que es muy buena Sí Que es pájaros de bar Sí Pero quizás Pero quizás No tenga más Uy para la siesta que vive Y el a la vez Ahora mismo le pasa Que tiene a José Lumato Y Lleva a la fiesta Por lo que sea Lo demás Y lo hemos relacionado con Pues eso Manolo García Manolo García Un músico Que te puede escuchar 150 canciones Y es como El tour Cuando quedan 150 kilómetros A cuando quedan 30 Uy Cuidado Terreno para entrar Cuidado Pues ver a la vez Jugar a las 4 y cuarto de la tarde Es algo parecido Te lo has jugado con lo del Tour de Francia Hay mucho amante del Tour de Francia Sí A mí me gusta Ahora Nadie ve los Nadie aguanta casi siempre Una siesta suele caer siempre Entonces Como la la ves a las 4 José Lumato Buen delantero Bajos de barro Buen tema El resto Nana Coco Porque un poco aburrido Manolo Ya estaría Manolo cambia el ritmo Manolo Te queremos Cambia un poco el ritmo Manoli Vamos con el quinto equipo Mío Evidentemente Hemos llegado al Ecuador De este vídeo Perdón Que es el Betis Gran club Y lo hemos relacionado Con un futbolista Que ahora está muy de moda Que hablamos de él En todos los vídeos En todos los vídeos Toda alguna vez lo has destacado Y es que es verdad Que en todos los vídeos Además Coincide que es de nuestra provincia Claro Entonces la relación Sale sola Y sería con Rue Y la contrabanda Evidentemente Porque su líder futbolístico Y algo más que ya En lo futbolístico Sergio Canales El centrocampista Cantabro Que recientemente Ha hecho uno de los goles Del año Ante el Granada Y Sí Sí está bien Es un buen gol Sí Y pues la relación Con Rue Y la contrabanda Cantabro Cantabro Sí Rue La fuga Patea un poco Para casa Líder Cantabro Ya estaría Sí Pues perfecto Además Sergio Canales La contrabanda ¿Quién sería? Joaquín Sí Borja Iglesias La banda Sí Además juegan de rojiblanco O sea de rojiblanco De verdiblanco Y Sergio Canales Empezó en el Racing Equipo que juega de verdiblanco Si es que hacemos cosas Sin darnos cuenta y todo Sin querer Espectacular El Elche Te toca el Elche El Elche Tiene cosas el Elche Sí esta es mía Esta Espectacular ¿Qué tiene el Elche recientemente? Que ha fichado mucho Ha hecho Fichajes muy random Raros Argentinos Sí Y además de Muy buenos Pastore Pastore Muy buenos tipos Lucas Pérez Que no es argentino Pero también es un buen fichaje Hay otro ¿no? Hay otro argentino Lucas Boyer Lucas Boyer Ha fichado también Un Atraenso Rocco Que es chileno Pero sí básicamente El año pasado Trajo a Gachaniga Unos 150 sudamericanos Ha traído Que ha hecho un poco El Cristóbal Colón Y dirás Talento argentino De alguna forma Malgastado ¿no? Talento malgastado Como mi disco Chicos Ah venga Que dices Pues eso Talento argentino Que le han cortado Un poco las alas ¿Quién se te viene a la cabeza? Pablo Alondra Pablo Alondra Joder Pobre Pablo Alondra Que decían que Que ahora había ganado Juicio y no sé qué Y dijo él A ver que sí Pero que todavía no puedo cantar No parece No Pobre Pablo Gran cantante De esos que le gusta Todo el mundo Tenía buenos temas Sí Pero hubo Tenía un poco de De vid también al principio ¿no? Con alguno No me suena a mí No Pablo es en plan Un osito de peluche No A mí me suena tío No no Es que empezó en batallas Y tenía alguna movida En batallas claro Se insultan Ya pero quiero decir Que me sale de eso No porque es en plan No es el típico osito de peluche Pues bien O sea le comparaban con Duki Porque al principio hacía trap Pero luego se pasó un poco más al pop Y tal Ah vale vale Un grande Pablo Alondra Que por lo que sea Van casi dos años y pico Sin sacar un tema Y bueno Es una verdad La lástima Continúo yo Y insistimos Porque el Elche Tiene mucho talento argentino Pero el entrenador Pues no le saca todo el provecho Claro No podemos ver a Benedetto En su flash Es que de hecho Pastore yo creo que Va a jugar cinco partidos este año Dicho queda Exclusiva Vamos con mi sexto equipo Y es el Real Madrid Ya que hay uno que dices Claro el himno ¿no? Dices Alain Madrid Muy fácil también Que sería Plaseo Domingo Pero no 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 Ah bueno el himno de la décima Que cantaban Chelo Y tal No Tampoco va por ahí No No ¿Quién es el mejor cantante De el Real Madrid En los últimos años? Tiene un tema Con los tuyos Iker Casillas No 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 Iker Casillas no cantaba Es canario Ah amigo Gese Rodríguez Y bueno J Y M Mira mira Haz así Cuando dices J Y M Gese Rodríguez Evidentemente Uno de los mejores artistas Del género urbano De los mejores futbolistas Que ha salido del Real Madrid En la última década Si Y ahora Oye ha tenido una buena temporada De las palmas Ni idea Así que nada Y buena música por supuesto Y buena vida tiene también Le deseamos todo lo mejor a Gigi Vamos con Después del Real Madrid Que coincidencia Que justo el siguiente equipo Tenga que ser El Fútbol Club Barcelona Y además Vamos por la misma Vamos por la misma Porque anda que no hay También gente de fútbol Sí A ver Tanto como futbolista Como con la música Yo creo que El del Barcelona Sale un poquito Podría ser Shakira Joder Podría ser Kevin Roldán Contigo empezó todo Sí Podría ser Serrat Que también es un mitiquísimo Pero no ¿Tú te acuerdas de una historia Que subió Messi? No, no te acuerdas Messi subió una vez Una historia Que estuvo en todos los Principales medios españoles De que escuchaba Serrat Porque iba escuchando Una canción de Serrat Bueno pues eso Serrat También escuchaba Pablo López Fíjate Sí, Messi Escucha buena música Sí, sí Cancherito ¿Quién es? Memphis Depay Memphis Depay El mejor futbolista Del FC Barcelona Ahora mismo Después de Frenkie de Jong Porque obviamente Es el mejor futbolista Del mundo ahora mismo Y Un líder ahora mismo Tienes el rollito Drake La verdad Corte de velas Yo he visto los vídeos Ayer por la noche Y dices Cuidado Memphis De calidad Además tiene temas En holandés Es más El que escuché Era en holandés Voy a continuar Este también A ver Simple El que voy a decir El siguiente Vamos a pasar con la Real Ah, vale Y diréis La Real El Real Madrid No La Real Sociedad Sí Y Sociedad Alcohólica Ya está Porque tienen la palabra Sociedad No Bueno y son Del País Vasco Y son del País Vasco Sí Son de Vitoria Lo malo Pero Real Ya está O sea Como se llama el juego Este que encadenados Que encadenas palabra Palabras encadenadas Pues ya está Real Sociedad Real Sociedad Alcohólica Venga Siguiente Ya está Siguiente Getafe Esta me duele A ver Esta es dolorosa A ver Es dolorosa tanto para mí Como para el Getafe Esta es La tipica de no queremos ofender a nadie Aquí vamos a ofender a bastante gente Sí Entre ellos A mí Porque efectivamente El Getafe Soy yo Porque al Getafe No le ve nadie Y a mí No me escucha nadie Está feo esto Está muy feo Porque además odia al Getafe Hace esto A uno de los CEO Dele Futbolín Está feo Por la broma Yo por la broma Lo que sea Cumples Por la risa Lo que sea El último disco También en la descripción Talento mal gastado Por supuesto Ahí lo tenéis Discazo Del bueno de Andrés Castañeda Vamos con Sevilla Y claro En Sevilla hay una canción Nada Estaba clara Y es por eso Que hoy vengo a verte No me gusta el Sevilla Pero el himno Himno espectacular La verdad que De los mejores Que hay en el mundo del fútbol Sí El de la ginástica Está muy bien también Sí Y evidentemente Pues quien hizo este himno El bueno del arrebato El arrebato Que el arrebato Yo no sé si sigue vivo Espero que sí Ojo No le he sido la muerte a nadie Duda La verdad que no tengo ni idea Puede estar muerto El arrebato es un grupo Que no tengo Bueno cantante Ni he seguido Nada Nada Pero bueno Es que mira Es que ni lo sé No sé si es un cantante Si es un grupo Pero que himno Sé que tiene unas medianas así Tenía igual Claro es que Bueno pues el arrebato Era un himno Un himno guapo Sí Un himno muy bonito Que se sabe toda España Todo el mundo No todo el mundo Pero toda España sí Incluso todo el mundo Y pues el arrebato El arrebato Me he dado cuenta Que he dado un golpe así En la mesa Y luego nos damos cuenta Cuando subimos los vídeos Que hay momentos Que hace la cámara Y el perdón Que es que no me he dado cuenta Bueno ahora vamos a continuar Con el Granada Que es muy buena A mí me la has tenido que explicar Me la has tenido que explicar Pero la verdad es que La historia La historia tiene su intríngulis Y está muy bien Te dejo que lo expliques a ti Porque yo al cantante La conocía Por una canción Que si después me dejas Interpreto brevemente Pero Pero la verdad es que Está bastante bien la idea Vamos a ver El Granada tiene un entrenador Que según Luis Enrique Martínez Su ex compañero Socio Amigo Vamos que era en primer Y segundo entrenador Como Pini Ponte Le faltó un poco A la fidelidad Según dijo Luis Enrique Martínez En rueda de prensa Fue infiel Ya sabemos todos Cuando Ese tramo En el que Robert Moreno Ocupó la selección Porque Luis Enrique Martínez No pudo Y luego Por lo que sea No se quería marchar Según Luis Enrique No se quería ir Entonces Traiciones Falta de lealtad ¿Y las ostentaciones? ¿Cigo? No Algo bastante feo Por otra parte Y que se nos viene a la cabeza El nombre De Tecasi69 El rapero que trae Xeno a su banda Ahora ya lo puedo decir Bebesita Un Bueno oye Un buen rapero Que me salta el copyright La verdad que Un buen rapero Pues la verdad que es un poco personaje Joder Vaya pinta Y por lo que sea Tecasi pues Tiene cierta relación Con Robert Moreno Y evidentemente Con Granada Pero explica por qué Que no has explicado Por qué Que hizo Tecasi Si que traicionó a su banda Ah vale Que lo sabe todo el mundo El único en España Que no sabe Es que yo no tenía ni idea Yo no tenía ni idea Por eso le llaman el Chota Tecasi De Bordagas Es que además Esto me duele Tanto como la del Getafe O más Y es que el Valencia Lo hemos relacionado Con los Beatles Buen grupo El mejor grupo de la historia Con el equipo Que peor me cae Posiblemente del mundo Pero bueno Es lo que hay A veces hay que hacer Estos tipos de cosas Por la risa Porque Bueno el Valencia Ha sido un equipo Muy bueno A nivel europeo Dos finales de Champions League Dos Dos no Si si dos Ah vale Pues eso Un equipo Muy bueno Muy bueno históricamente Los Beatles Un equipo que Un grupo perdón Que Hacía muy buena música Pero que de repente Llegó por ahí Una chica japonesa Anda Peter Lee Asia Asia Uy Que llega al Valencia Uy los asiáticos Adiós Adiós el Valencia Alcarreg Y llega por aquí Yoko Ono Y los Beatles Adiós A tomar por saco Pues es que Ya está Es que ya está Pues es probable Es probable que Peter Lee y Yoko Ono Tengan algún tipo de relación En la actualidad Joder es que hay tanta gente Asiática que es Imposible que No lo creo Pero molaría un montón Que ahora encontrásemos Una foto Cuando vayamos a editar Este vídeo De Yoko Ono Con Peter Lee Sería espectacular Un plan que se parezca O algo Que dolor esto tío Los Beatles son el Valencia Para terminar Acaba tú Porque yo esta El Levante Ni la entiendo Otro equipo de Valencia Paco López El Levante es un equipo Que mola Que mola como juega Porque luego Más allá de eso Tampoco Es decir Tampoco tiene muchos seguidores Paco López Le cae bien Si Un calvo entrañable Si Es un buen tipo Y insisto Un juego De los que en la liga Más divierte Realmente Si que no es difícil Pero está bien oír Está muy fácil Ahora mismo Y entonces En España Hay un grupo Que se llama Los cigarros Que es de Valencia Que es un grupo Que se codea Con los más grandes Con Leiva Con Cítulos y Tipaldis Con muchos Con muchos grandes Y el Levante Precisamente también Contra el Madrid Siempre tocan las narices Contra el Barça Siempre tocan las narices Contra el Atlético Madrid Siempre tocan las narices Así que nos hemos relacionado Porque es un equipo divertido Como el grupo de los cigarros Que es la leche Que también los cigarros Se puede relacionar Con el tema del hincho Los corros no Los cigarros Los cigarros Los cigarros sí Así que nada Como son de Valencia Son divertidos Y se codean con los más grandes Pues los cigarros Y además de pasos Los apuntáis Y los escucháis Unos minutos más tarde Bueno Hemos tenido Un pequeño problema Con la cámara Sí Hemos tenido que volver A grabar el final De este vídeo Y solo nos quedaba un equipo Siete días después Sí Solo nos quedaba un equipo Que era el Villarreal Pero antes de que le digas La comparación Que ya dejen su like El like sí Que nos pasen estas cosas Necesitamos ánimo Este vídeo difícil de editar Difícil de hacer Difícil incluso de ver Porque ojo Tú lo has estado viendo Y dirías que Me ha costado Bueno hombre Tampoco se le va a tanto Y bueno Vamos a pasar con el Villarreal Que es el último De los equipos ¿Qué dices? El Villarreal es un equipo Pues con una masa de fans Que digamos No del todo No de la más grande Es una ciudad Realmente Bastante pequeña Incluso Digamos que En general Estando al lado de Valencia A priori Sería como Como el pequeño ¿No? Hombre históricamente Históricamente Sí que lo es Ahora mismo ya Pero ha competido Mucho más De lo que quizás debería Y eso es porque Por una buena gestión ¿No? Parece que A nivel de gestión Evidentemente también De financiación Pues ha llegado a cotas Muy elevadas Como puede ser La Champions League E incluso Las semifinales Ganar la Europa League Y dices Un cantante Que quizás tenga Poca materia prima Pero que ha llegado Bastante alto A ver si Se me viene a la cabeza Varios Sí La verdad que sí Pero quizás el más destacado Hombre Puede ser el bueno De Kiko Rivera Muy bien Está muy bien ¿Te gusta Kiko? No Pero lo que es La comparación El Villarreal En cambio sí Actual streamer de Twitch Tiene buenos temas No lo he catado En Twitch Yo lo he visto alguna vez Ningún clip Ni nada Tiene buenos temas Como maletero tuvo escape Sí Hay que seguir el TikTok Que hizo Sergio Ramos también Sí Y pues la verdad que A mí es uno de los cargos Mejor me ganó en este país Que se quite el top Buena entrevista Buena entrevista Sí Buena entrevista A la resistencia también Así que nada Kiko Rivera El Villarreal ¿Tú crees que los del Villarreal Van a decir Qué bien Sí Tato de ideas Qué buen cantante Nos habéis puesto Seguro La comparación está bien Bueno Si vemos los dislikes Pues ya sabemos De aquí Así que nada Espero que hayáis dejado el like O os hayáis suscrito Y como no Hayáis activado la campanita Sí hombre Porque este vídeo Pues la verdad es que ha terminado Sí Y ha terminado Una semana después Hemos estado dando la coco Yo creo que se merece Ahí un poquito de De reconocimiento También Si nos quieren decir Oye Les pegaba más Yo qué sé tío Café Quijano Al que sea Que tiene mala rima Al que sea Pero buen grupo Ojo Pues hombre Que nos lo dejen en comentarios Y nada Que para el próximo Estén ahí pendientes Pues nada Un saludo Chao La segunda Atsú Gracias por ver el video.